Soy salteño y vengo a cantar Como empuñando algún arma De la linda vengo, señor, corazón de ceibo y caradón Llevo en la sangre vaguar De la linda vengo, señor, corazón de ceibo y caradón Llevo en la sangre vaguar Soy salteño y tengo en mi voz El poncho rojo de salta Mi guitarra viene a sonar Un legüero quiere copiar Y un mandoñón me acompaña Un mandoñón me acompaña Salteño soy, chulo y cantor Nos llevo un colla en el alma Soy nochero al atardecer Un chasqueño al amanecer Y un guitarrero del alma Soy nochero al atardecer Un chasqueño al amanecer Y un guitarrero del alma Soy salteño, señores Y es un orgullo haber nacido en esta tierra Soy salteño y vengo a coplear Soy como un chango a llenar De Quijano por la Merced Capaya te quiere volver De serenata y albaca De Quijano por la Merced Capaya te quiere volver De serenata y albaca Soy salteño y llevo en mi voz La guitarra de las carpas La pomeña en el carnaval Llora el inca en el antiga Y una mujer cerrillana Una mujer cerrillana Salteño soy, chulo y cantor Nos llevo un colla en el alma Soy nochero al atardecer Un chasqueño al amanecer Y un guitarrero del alma Soy nochero al atardecer Un chasqueño al amanecer Un guitarrero del alma